Hay que hablar sobre el caso de Tekashi 6ix9ine Y el público se divide en dos en este tema Hay una parte de la sociedad que son los ciudadanos normales Que tienen su familia, que pagan sus impuestos Y al momento de que pase un problema, llaman la policía Y le dicen, mire, esto fue lo que pasó Me robaron el carro, se metieron a mi casa Mire, ese, una persona que paga sus impuestos Esa es su obligación, un ciudadano normal Ahora hay otra parte de la población Que es diferente Hay gangas, normal Y su respeto para las gangas, las diferentes que hay Porque eso ha existido siempre, eso no es desde ahora Entonces, en esa comunidad de la calle El término de chota, de snitch, de soplón Es algo que se toma muy serio y se paga con la muerte Si usted es un miembro normal de la sociedad No venga para una ganga Haga actividades delictivas Y después empieza a hacer chota Que tú vas a pagar con la muerte con eso Ahora, si tú no tienes ninguna actividad Ni ninguna conexión con la ganga Hable con la policía Normal, usted es un ciudadano que paga impuestos ¿Qué pasa en el caso de Tekashi? Tekashi se metió a la ganga de Nine Trey Blood Y ahora, entre ayer y hoy Estará testificando siendo un chota Siendo un snitch Hay una posibilidad de que le reduzcan la condena Siempre y cuando tú testifiques Pointing fingers Diciendo, mira, ese hizo esto Ese hizo lo otro Y eso es lo peor en la comunidad de gangsters En la calle También en la música En el hip hop En el rap Su carrera probablemente en este punto está destruida Pero digo yo que quizás no para siempre Porque hay una generación nueva De jóvenes Que no le importa si él es snitch o no Si él cantó o no Si es chota o no No le importa eso Mira el testimonio de Tekashi En la Corte Federal de Manhattan Le preguntaron ¿Qué obtuviste de los Nine Trey Blood? Yo obtuve mi credibilidad Obtuve mi carrera Trey Way era algo que podíamos promocionar Yo sabía que tenía la fórmula ganadora Repitiendo la imagen de gangsters Que es lo que a la gente le gusta Ellos me proveían protección Cuando mi fama iba creciendo Yo les proveía ganancias de mi música Para sus actividades ilegales ¿Cómo iniciaste en la ganga? Para entrar en la ganga Tienes que cortarle el rostro a alguien Robar Asartarle Incluso disparar Hacer daño Pero yo no tuve que hacer todo eso Mi rol era mantenerme haciendo hits Para mantener financieramente a la ganga Y sus actividades ilegales ¿Cómo empezó todo? Cuando me di cuenta que mi manager Tenía una afiliación a la ganga Le dije que quería usar los miembros En el video de la canción Gomo Que se estaba haciendo viral Y que con la afiliación a los Bloods Se vería más realista Y fui y compré Trece docenas de pañuelos rojos Después que Gomo fue un hit Ya yo estaba en la ganga Nosotros participamos en muchos crímenes Robos Asaltos Y drogas Y al final le preguntaron ¿Tú puedes hacer el saludo de la ganga? Y él se paró del estén Y hizo el saludo De la ganga También pusieron el video de Gomo Y él tuvo que mencionar Uno por uno Las personas que se leen en el video Y lo que eran parte de la ganga Y las actividades ilegales que hicieron Como asaltos Robos Atracos Y vender drogas El fenómeno de Tekashi Fue algo aquí en Nueva York Que se sintió Y que todos nos disfrutamos de su música Ahora Las actividades ilegales Las personas normales Común y corriente Como yo Como tú Nosotros no apoyamos eso Todos ellos están enfrentando Cargos de Rico Charge Rocketeering Rocketeering es un cargo Que le hicieron a la mafia Cuando se empezó la mafia A poner muy fuerte Para Porque el dueño de la mafia No era el que daba el disparo El dueño de la mafia No era el que hacía el robo El dueño de la mafia Era El que Mandaba hacer la operación Y el que financiaba A los que la hacían Entonces No podían encontrar Un acceso directo a él Los federales dijeron Ok Te vamos a inventar este cargo De Rocketeering Para que todo aquel Que mencione a esa persona Y todo aquel Que esté involucrado Ya sea directo Indirectamente Le vamos a ofrecer Lo mismo cargo Y le van a dar durísimo Y por así Pudieron destruir Muchas de las mafias Que existían anteriormente Shorty Que es el líder de la ganga Este si se puede considerar Como un real gangster Un verdadero El lema de él es We don't bend We don't fall No nos doblamos No hablamos Y nos retrocedemos Al él ser tan real Y no hablar Le dieron 15 años Él será considerado Como un gangster real De la calle Pero eso es lo que Deja esa vida Entonces ¿Qué conviene? No meterse En eso En primer lugar Entonces Mi pregunta es ¿Cómo tú ves el caso De 6ix9ine? ¿Está bien que él hable Y que testifique Tomando en cuenta De que también a él Lo trataron de secuestrar Y atentaron con su vida? ¿O no? Él debe de respetar Los códigos de la calle Y no hablar Y coger su condena Como un verdadero gangster ¿Qué tú opinas? ¿Cuál es tu opinión? Este es el Ray Studios